Continuamos con nuestro recorrido y es que hay importante información que se genera sobre los diferentes operativos que se desarrollan en las carreteras para evitar que luego del toque de queda pues haya circulación y es por eso que nuestra compañera Mabel Saucedo nos tiene la siguiente actualización. Adelante, Mabel. Mabel Saucedo. En el momento de tránsito también Provial está enfatizando en estos operativos y es Juan Carlos aquí nos que nos dará los detalles de cuál es el resultado que tienen en el último día de toque de queda y también durante la última semana. Gracias en cumplimiento al decreto 06-2020, el decreto gubernativo que le da vida al toque de queda y que se mantienen operativos en las diferentes carreteras del país de 4 de la tarde a 4 de la mañana. Brigada de Provial ha mantenido estos puestos de control acompañados con Policía Nacional, Civil y las diferentes PMT de los municipios. Por lo tanto, la noche de ayer jueves para amanecer hoy viernes da el dato de 394 vehículos que han sido revisados, en su mayoría vehículos del transporte pesado. Recordemos que ellos pueden transitar, pero siempre respetando las normas de seguridad, respetando los límites de velocidad y también con su documentación en orden, ya sea licencia de conducir, tarjeta de circulación y también lo que están trasladando, porque estos operativos es para verificar que todo circule de forma normal. Aunque no hayan vehículos particulares, el transporte pesado tiene que respetar las normas para circular en las diferentes rutas. Bueno, sabemos de que también, aparte de los vehículos pesados, son vehículos livianos o particulares. Estos, los que han detenido en los operativos, ¿mayormente a quiénes se dirigen? Se han detenido vehículos particulares, pero son del cuerpo diplomático que están autorizados para poder transitar. También se verifica la norma que no circulen motocicletas. De hecho, se han detenido algunas personas que están circulando en horario de toque de queda. Se ha remitido a Policía Nacional Civil, que a su vez los ha consignado ante juez competente. Es importante mencionar que desde que empezó esta actividad o el decreto 06-2020, se han verificado 1,419 vehículos. De ellos se han consignado a dos personas y dos vehículos de diferente tipo. Y también se han sancionado a 34 pilotos por diferentes normas, por no portar licencia de conducir, por no cargar o portar la tarjeta de circulación y muchas cuestiones del reglamento de tránsito. Muchas gracias, Juan Carlos, por el detalle de la información. Y es que en este caso también es importante recordar, amigo televidente, que luego de las 16 horas por el toque de queda únicamente pueden transitar las personas autorizadas. En este caso recordemos el transporte pesado, también el cuerpo diplomático, algunos repartidores de comida o de farmacias, de medicamentos. Y por ello también es importante tomar en cuenta esta disposición de parte de las autoridades. También se han remitido entonces a las personas a donde corresponde, si no cumplen con los requisitos establecidos en este decreto. Así que con esta información en Cámara Viglar Martínez, retornamos con ustedes al estudio principal. Muchísimas gracias por la información. La información ha sido Mabel Saucedo. Tome nota de que se ha indicado que se tuvieron 34 pilotos sancionados. Sin embargo, no necesariamente por el tema del toque de queda, sino por no llevar la papelería correspondiente. Este es un detalle que usted, si va a circular conduciendo transporte pesado o no, y aunque tenga el paso libre, por ser de algunas áreas, pues que considere que también están revisando los papeles en orden y esto puede ser y provocarle algún inconveniente en su traslado. Así que por favor, a seguir todas las normas y no circule si usted no está autorizado para hacerlo.